¡Francisco! ¡Sí! ¿Qué haces? Una carta Dale, déjame ver No, 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 aún no está lista Dale, decime de qué se trata De la misericordia ¿Y por qué susurramos? Porque es el secreto de Dios Y en el juileo del año de la misericordia lo vamos a revelar La iglesia está llamada a ofrecer con mayor intensidad Los signos de la presencia y cercanía de Dios Que todos experimenten el amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza Todo muy bien, Francisco, pero ¿qué pasa con la justicia? Dios pide ser justos Sí, la justicia es el primer paso indispensable Pero la iglesia necesita ir más lejos Alcanzar una meta más alta Por mucho tiempo hemos olvidado caminar por día de la misericordia Dos cosas importantes La iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia en cada parte donde esté presente Y por otro lado, es triste notar que la experiencia del perdón se desvanece cada vez más Es tiempo de anunciar el perdón Por eso es mi vivo deseo que reflexionemos y practiquemos las obras de misericordia Como dar de comer al abriento, asistir a los enfermos, vestir a los necesitados Sí, pero qué bien También las obras de misericordia espirituales Ah, esas no me las sé Muy fácil Ayudar a superar la duda y el miedo Enseñar sobre todo a los niños necesitados Rescatándolos de la pobreza Ser cercanos a los que sufren soledad Perdonar Rechazando el rencor y la violencia Sobre todo Rezar por nuestros hermanos Y todo esto siempre con alegría, eh Quiero poner en el centro al sacramento de la reconciliación Que permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia Que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del padre Entendido Obras de misericordia y confesión Y peregrinación Que cada uno realiza en la medida de lo posible una peregrinación Esto es un signo hermoso La misericordia es una meta que requiere compromiso y sacrificio Bárbaro Francisco Sos un grande Grande yo Pero si lo ha dicho el señor Jesús ¿Qué decís? Y bueno, ayudame a difundir esta carta Que todos conozcan la misericordia de Dios ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¡Gracias!